muy buena gente bienvenidos a nuevo vídeo de RIMPEDRO tu canal de videojuegos yo estoy aquí pues bueno estoy ya con la Recre vale como todos sabéis los que me seguís por las redes sociales que si no me seguís aquí abajo está el tema bueno pues he cambiado lo que es el tema anterior de la Recre y tal le he puesto una placa base nueva y todo el rollo bueno en fin no la enrollamos que el botón de encendido ahora me quedaba me quedaba arriba no antes estaba cerca de la placa y ahora pues como está en el ordenador abajo ahora me queda bastante lejos no ahora no llega el botón no para encendido entonces lo que he hecho es iba a hacerme otro vale pero más largo y es este de aquí vale que ahora veréis paso a paso como lo he hecho le he puesto este botón vale junto a los cables un par de cables se lo he soldado a un botón bueno a un cable de estos de pc vale que se meten aquí en la placa base para el panel concretamente este es el reset pero bueno es igual lo he partido y ya lo abréis y aprovechar esta terminación para chufar la placa le he soldado el par de cables estos y ya está vale ahora vemos como lo he hecho lo veremos como lo pruebo y finalmente cuando lo tenga la máquina instalado se vea como va a quedar la instalación del mismo vale para que veáis que es fácil y que queda de puta madre vale bueno vamos a este pequeño tuto así en plan improvisado que me monta aquí ahora y nada vamos a ello bueno pues lo que nos hace falta es un cable como éste vale que este es el típico cable pues de interruptor de un pc o de un ordenador vale este es el típico botón de un pc vale que sirve pues para el reset para encenderlo lo que sea vale pues este cable lo cortaremos vale cortaremos para la parte de aquí del interruptor un trozo y aprovechamos este cable con esta entrada para enchufarlo pues en el pc no yo voy a poner este botón vale que me gusta más y nada vamos al lío vale lo único que lo voy a hacer es yo lo voy a soldar vale se puede poner cinta hidrante o como queráis en este caso de soldar que quedamos curioso y nada vamos al lío pero le haremos los cables vale como veis y estos cables los metemos por aquí vale veis aquí que hay un agujero en cada lado pues no la metemos en positivo o negativo esto no no tiene nada que ver el orden que pongáis vale le metemos aquí el cable por aquí dentro y le metemos aquí una gotica de estaño vale en cada lado vamos a ver si el cable ya está metido vale he hecho como un gancho ahí ahora enfoca he hecho como un gancho vale ya le meteré unas goticas pues de de estaño vale ahora para acabar pues veis le he puesto aquí si lo podéis ver aquí estos dos trozos de tenemos retráctil vale que esto ahora lo que hace es asegurar un poco la soldadura vale esto lo colamos por aquí abajo y con un mechero lo calentamos un poquito para proteger un poco la soldadura vale bueno como veis este era el cable de interruptor que era del ordenador vale y lo he partido ya vale y aquí tengo pues el trozo que me interesa a mi vale que es el que tiene como sabéis el aquel acabado vale para chocar en el pc el blanco es el positivo vale y este es negativo o sea que el blanco lo en este caso como tengo yo rojo y negro lo soldare con el rojo y el negro pues con el azul y el negro pues con el bueno como veis ya hemos instalado ahí en la placa la placa base lo que es el introductor vale tengo aquí en la mano ahora lo voy a probar antes de apoyarlo en la máquina y nada pues voy a hacer una pequeña prueba de que funciona correctamente y funciona veis bueno pues ya está veis que funciona ahora lo que damos será instalarlo en la máquina esto es el cable al final que hemos hecho pues nada vamos a comentarlo bueno chavales pues ha llegado el momento de la verdad vamos a hacer ese botoncito y a ver si esto enciende vale lo voy a pillar la cámara y la voy a grabar de cerca para que lo veáis y a ver qué pasa bueno a ver si el botoncito se queda aquí así lo he talatrado vale y le he puesto luego silicona vale de esa transparente bueno cola de esa transparente de la típica esa que va a la pistolilla y luego le he puesto con un poco de spray pintado la cola ha quedado un poco así porque la lleva lija pero bueno es igual tampoco se ve mucho esto bueno vamos a lo que interesa a darle botón ups no va es que no está enchufado ala vale vamos al lío ole vale ya conecté también los botones iluminados que se presentan medio también me falta solo el led, el led está aquí arriba bueno me sirve como veis la máquina ha arrancado he puesto el flash de la luz y se ve todo mal pero bueno lo importante es que esto funciona el botón funciona ahí estamos bueno pues nada voy a activar ahora hiper spin y me voy a viciar bueno gente pues hasta aquí el pequeño tutorial este del botón ves que no es muy difícil y nada con las cosas por aquí estoy vale un saludo de te chao a a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal!